buenas comandantes bienvenidos otra semana más a las noticias que estaba ocurriendo 18 de octubre al 24 de octubre y vienen cositas tenemos puré de monstruos el 18 al 1 de noviembre 18 octubre al 1 de noviembre con las batallas de los tanques monstruos donde se despiertan y hacen sus cositas ya sabéis que todo va aparte de el modo normal como novedad tenemos el carro de la muerte que tira las cadabelas en forma de misiles que por esto te persiguen o te buscan el arácnido que pulsando el botón del freno de mano salta y puedes caer o saltar obstáculos cae encima de enemigos y cargártelo y el asterión pues se enviste y eso es lo que tenemos de novedad el bestiario porque tenemos un repaso general no 2015 del espectro que éste lo tenemos todo eso lo están jalón y luego desaparece de 2016 lican trubo el reverend tras panzer el goritni ayú 2017 el dragón tay 62 el holenhoof el box horror del 2018 el white panzer 58 2019 perno quimera pero fontes centurión el fangula de 2020 que es el pase de las arañas y tal y en el 2021 el timo de las tampitas éste la criatura y en este año 2022 el de achariot el fangula digo el aracni y el asterión que son iguales que los del año pasado los dos nuevo nuevo y por decir algo de nuevo así que continuemos para bingo nuevo contrato mercenario disponible nuevo contrato big top no es malote el 18 hasta el 10 de octubre el 13 de diciembre tenemos retos y eventos desafío ganar tu buster el 18 de octubre el 25 de octubre toda esta semana obtenga un regalo de hasta tres por día ganando experiencia en la batalla es más fácil que ir por la puerta en puerta por dulce ni siquiera requiere que usen un disfraz gana un buster gana 10.000 o más puntos de experiencia cualquier número de batalla y tienes un por tres de experiencia de vehículo y un por dos de plata entonces es como mucho tres veces al día el bono premium 18 de octubre al 1 de noviembre el bono es el que te dan 50% de experiencia más para el vehículo y 50% de plata más en cada batalla y lo tenemos para la rama del mouse del std1 y del tipo 92 este en la era de escalada adelante y este pues de 5 en adelante prácticamente la rama entera ventas especiales que me lo quitan de las manos nuevo comandante 3d hilder por 3.300 de oro o sea si te subran 3.300 de oro pues aquí lo tienes no te quedes otra cosita chula que viene tanque por experiencia libre muy buenos tanques por experiencia libre la verdad lowe bastante bueno patashillón borrezque 100% recomendado y además no es ni caro el object 252 también es bastante bueno por ahora prefiero el borrazque el iron rain el pesado del 8 es igual que el pesado del 10 pero en tier 8 perdón porque el ligero de tier 10 ruso pero en tier 8 3s 52 bastante bueno también m41d pero chino si no creo que bastante bueno también el general 27 muy parecido al tier 10 pero en tier 8 premium normal que suelen salir estos tanques el tortuga el top 2 el rey metal escorpión muy bueno y tiger capturado integer capturado pues yo iría por el scorpion rey metal cazacarro y en primer lugar iría por el borrazque creo que es un tanque muy muy bueno que se le pasa uno bastante bien con ello y que siempre se puede hacer daño y se puede hacer su partida con él chiquitito buen camuflaje autocargado de dos tiros buenas hostias te quitas del medio es una buena opción pues mi recomendación es que pilléis el borraque los demás no están mal los que no tocarían y con un palo T42 toc 2 y en Iron Rain yo no lo estoy te pillas el escorpión G y si tienes el escorpión G para que quieras otro cazacarro le mande tiros te quedas con tu escorpión G porque tiene su cosa buena sus tres tiros sus tres buenas hostias pero se mueve muy bien en ese aspecto se parece mucho a los suecos una vez que te pintan estás muerto es muy lento moviéndose muy malo en ese aspecto ahora mientras que tu equipo aguante y puedas estar con tu camuflaje y recargando y pegando galletas te lo vas a pasar bastante bien pero ya después se pintan y se fue la luz hoy yo tiraría aquí borrasque y escorpión el tanque del mes de octubre sigue siendo el mismo así que no nos paramos oferta fin de semana 21 de octubre al 25 tenemos el Tiger 217 está muy muy baratito por 2100 es un Tiger al fin y al cabo con tipo cita D tipo tal es por coleccionismo yo los tengo estos por puro coleccionismo tal que dijero francés HMH AMX Model 58 de nivel 8 este es el tirapipa ¿no? este es el tirapipa no, no este es el que a mí me gusta lo mismo que hemos comentado aquí el Tier 10 pero adaptado a Tier 8 pues también está bastante bien por 3850 la verdad o lo ponen todo o tal porque el borrasque que es el mejor que hay aquí en mi opinión 152.000 de experiencia libre no es demasiado oferta semanales potenciadores de experiencia ya sabéis esto es auténtica capullada el Icebreaker por 4150 pesado de Tier 8 va muy muy bien este tanque está también bastante bien de precio el Citadel mira que hemos hablado antes de él está aquí Citadel CrashPanzer de nivel 5 alemán y Kazatank su 152 Slayer soviético de nivel 7 es un buen paquete la lástima es que sea este y no sea el el que nos gusta a nosotros el Panzer 4 barra 5 no está mal este pero no es como el otro es bueno pero es que el otro es salvaje el siguiente paquete tanque ligeros británico con el Snake Vite de nivel 6 tanque ligeros chino tipo 62 de nivel 7 más esto está listo que te veo más caro y en super ahorro tenemos el M50 Octon la escalada el Diamond va Mk1 un Tortugo nivel 8 que tampoco no va mal pero bueno es lento ya sabéis cómo están las partidas tienes que ser con tanques que seas independiente del equipo tanque pesado soviético dice 5 de nivel 8 de los Jets 730 también va muy bien este y este es el bonito ¿no? Jets 5 ya es que tal no es el normal recordatorio tenéis lo del Tegger1 Hammer el Tusquito y el Chisel y añadiremos el nuevo que han puesto hoy pues difícil quedarse esta semana con algo malo malo no hay nada hay cosas que te gusten más cosas que te gusten menos pero malo malo no hay este paquete está bastante bien el Slider ya sabéis los subs esto es lo que tienen poco camuflaje y cuando disparas te pintan pero al que le da no viene por otra este claro es que si si tienes el bueno ¿para qué quieres este? y si te compras este luego te vas a comprar el bueno ¿para qué te lo vamos a descartar por el tema ese? si quieres un Tiger tienes el otro Tiger que está en las ofertas del fin de semana bueno pues como ofertas semanales yo diría que el pesado el Icebreaker que va bastante fino de las ofertas fin de semana yo me voy a quedar con el Tiger pero es que este ligero también es bastante bueno de aquí cualquier cosa que os compraréis de aquí estaríais haciendo una buena compra y de aquí ya lo hemos dicho para mí la preferencia aquí clara es el borrasque y ya luego no tocando el T42 el TOG porque este Tortuga este es el Mercenario yo no me lo compraría tampoco porque un tanque Premium Mercenario no tiene mucho sentido realmente creo yo aparte es un ligero te lo comprarías para entrenar la tripulación por ejemplo del Tusquito y tampoco vas a entrenar nada porque esto era un Tier 8 el Tortuga si es un Tier 8 tampoco te sirve para entrenar te merece más la pena pienso yo el borrasque cualquier otra cosa luego no es barato son 156.000 y el borrasque son 152 creo que no hay color tanques que no tocaría el Iron Rain el T42 el Tortuga el TOG lo demás todo es cuestión de gusto eres un pesado alemán el capturado este igual es americano este es el americano no sé yo este no lo he querido comprar nunca porque me parece absurdo ya tengo el alemán para que quiero el americano pero vamos que hay muy buenos tanques la mayoría son buenos tanques que merece la pena tener no como otras veces que son tanques de mierda esta vez hay tanques buenos bueno y yo he dicho los que yo no tocaría pero vamos el T42 es discutible esto de que no se tocaría tampoco es cangrena esto sí esto es para obligar a jugar una semana entera con eso lo compré el comandante 3D el bono premium los restos de eventos el Big Top y los monstruos pues ya hemos terminado con el repaso de las noticias así que cortamos aquí nos vamos a subir esto a YouTube del tirón y nos vamos a Twitch a hacer un directito y vamos a echar con los monstruos un par de partidas y seguiremos subiendo nuestro carro que es lo que toca así que hasta la semana que viene y y y y y y y